bienvenidos a todos queridos estudiantes quería mostrarles la página de matemática lúdico online en la cual tenemos este juego no el juego de números primos descomposición de números compuestos empezaremos con este ver tiene mitad primo tiene un 5 un 5 un 16 tiene un 2 2 2 y 2 por 61 tiene un primo el 5 el 5 y el 3 5 5 y el 3 tiene una P el 5 tiene un 5 uy ya no ya 5 3 y 3 el 2 es un número primo puede ser con el 2 el 21 es un número con una P el 43 es un número primo ahora primo mitad tercia y primo se me escapó el 98 muy rápido quinta uy no creo que me va a ganar 2 7 7 quinta y primo 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 tercia y un primo un primo no está bien tercia tercia no mitad creo que me ganó me van a ganar me van a ganar cuántos puntos hay ya ver mitad y un primo mitad 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 5 5 3 3 mitad 3 7 bajo macam 9 1 3 3 3 que me van a ganar estoy acá muy bienこれ cosa único que acú assists me Яudônica Catalonia 5 5 3 3 3 3 3 3 3 y 5 creo que es un clínito ya muy bien este día y acá es un primo me gana estará rojo 1 19 3 7 1 tiene mitad mitad July 1§5 3 5 3 3 3 3 3 3 4 3 6 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 5 1 erste устрой truth어 7 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 5 2 3 3 4 la 5 6 4 5–0 22 Primo Uy, me gané 65 Y el 22 también se me hace Mitad imprimo No, tercia Si no me van a ganar Tercia, tercia, quinta Mitad, mitad 3, 3, 3 Me ganó, no Excelente, estas sombras de acá me van a ganar A ver Mitad Tercia, 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 tercia Mitad, no Quinta Y primo Mitad, mitad Tercia, 5 Tercia, primo Mitad, 5, 5 ¿Cuántos puntos ya voy? Voy 43 puntos, a ver, veamos acá Es un número primo Este va, tiene mitad Mitad y 2, 3 No, se me fue 3 Uy, creo que ya se me van algunos Mitad Primo Tercia y primo Mitad, mitad, mitad Sétima Uy, se me fue A ver, acá A mitad 7, 7 7 El 7 Oh, no se me fue Espero que llegue hasta 48 Todos ustedes que son mucho más hábiles que yo Pueden seguir desarrollando a más niveles Por ejemplo, ya estoy llegando a tercer nivel Entonces espero que llegue mucho más Muchísimas gracias chicos Espero que Puedan seguir practicando más Y detenemos la grabación La grabación